Por primera vez en la historia de Salamanca y del país no se realizará el festejo del 12 de diciembre, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Festejos que iniciaban cada 1 de diciembre y se daba paso a las festividades del mes, con el cual concluye el año. La contingencia sanitaria de COVID-19 y los constantes casos confirmados han cambiado el rumbo de todo festejo. Este inicio de mes, cuando se esperaba la instalación de aproximadamente 200 comerciantes alrededor del Santuario de Guadalupe, la calle luce vacía, al igual que el mismo templo. Mientras el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja, se permitirá un aforo del 30% a los rosarios a este santuario. En caso de llegar a un rojo, será puerta cerrada, explicó Rubén Castillo, rector del Santuario de Guadalupe. ¿A los novenarios se va a dejar pasar a la gente? No. De forma ordenada, poquitos, unos poquitos, yo creo que sí. Cabe mencionar que año con año este templo recibía cientos de feligreses católicos, devotos de la Virgen de Guadalupe. Pero desde el mes de marzo, en que se envió a cuarentena a estos centros de culto, la Iglesia Católica ha tratado de realizar sus actividades de manera digital y busca adaptarse a esta pandemia. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera, Meganoticias. Gracias por ver el video.